¡Hey! ¡La primera sepia! ¡Llevamos aquí 15 minutillos! ¡Y ya ha pegado el CORONAVIRUS! ¡Mira qué chiquitoncito más bonito! ¡Está el vídeo! ¡Qué chiquitoncito! ¡Ahí lo tenemos! ¡Este es el tercero! ¡El tercero de la noche! ¡Una pedazo de sepia! ¡Una pedazo de sepia! ¡Déjame que se me enseñe a la gente! ¡Ahí la tenéis! ¡Esta ya cuenta! ¡Vamos a hacer un vídeo para YouTube y grabamos! ¡Gracias! ¡Vamos a aplaudir con toda la gente por los sanitarios que están ayudando a la gente con el coronavirus! ¡Gracias! 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 ¡Hasta cierto punto! ¡Muchas gracias! ¡Ahí tenéis chavales! ¡La noche de guin de hoy! ¡Tres sepia! ¡Y un chipironcito! ¡Tres sepias y un chipironcito! ¡Tres sepias y un chipironcito!